Muy buenas a todos, soy Kevin, RedCordova y hoy continuamos con God of War 4 La historia de Kratos y Atreus, iba a decir Arkeus No, no, Arkeus es el dios Pokémon Vamos por acá Nos quedamos después de matar al gigante este de hielo A ver, subimos, no, por atrás ¡Funciona! ¡Recuperamos la garra! ¡Oh, y la volvimos a perder! ¡No! ¡Qué com... ¡Vámonos! ¡Y! ¡Si pudiéramos subir usando la garra, estaríamos arriba en segundos! ¡Qué comodado! ¡Vámonos! ¡Shyr! 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 Ya... ¡Entra! ¡Estupendo! Ahora sí... ¡Vamos! ¿Crees que esto va hasta la cima? Puede ser... Pero sí que está bien profundo... Presiento... Algo extraño allá arriba... Nos espera algo peligroso... No te preocupes por lo que pueda pasar... Concéntrate en el presente... Y permanece atento... ¡Sí, señor! ¡Chin chino! ¿Qué onda? No es la cima, pero nos acercamos... No... No... ¡Espera! ¡Esa no está rota! Hay una nota... Una oración de gigantes... Piden a sus ancestros que los protejan... Y... Los guíen a su hogar... Niño... ¡Espera! Creo que sé cómo funciona... Creo que sé cómo funciona... Y mira... ¡Espera! 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 Eso sí se parece a lo que vimos en Thor... Un mundo oscuro cuando murió la mamá de Thor... ¿Qué describiste? ¡Espera! Les pedí que protegeran a madre... ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Ven niño... Queda mucho camino... Llega a la cima otra vez... ¿Mil metros? Bueno... Antes de ir a la cima... ¿Qué pasa? Eso no es nada... Treus... ¿Qué pasa? Oh... Más pruebas... ¿Qué siento? Los enanos cavaron los túneles alrededor de las trampas de los gigantes... Bien... Bueno... Bien para mí... Aquí están... No... No... Quédate la hecha así... ¡Ay por favor! No es de mucha ayuda... Nos vemos al otro lado... ¿Cómo quieres? ¡Mucha atención niño! No... No... No puede ser... Aquí... Aquí... No sé de verdad... Eh... Yo quiero el cofre... Un buen nivel cofre... El cofre... No me da mucha daño... No... No me da mucha daño... No fue tan difícil como creía, mil metros, ochocientos horas, no traeos, déjame que investigar Y ya Y ya Ok, perfecto Ahora sí Oh no, ¿dónde había demasiado peso? Ya, espérate, vamos a ver Muy bien, nos volvemos a mover Ey, cuando llegamos a la cima ¿Hasta dónde crees que podremos ver? ¿El lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Lo sabremos cuando lleguemos Mientras tanto, ojos abiertos ¡Pianza! ¡Váyate! ¡Patreos! Estoy bien, perdí el equilibrio un poco Oye, para ser tan fuerte, te preocupas demasiado Es algo útil, y así nos he mantenido con vida Supongo, aunque no es muy divertido vivir así ¿Qué pasa? La corte derecha ¡Dios! ¡Adiós! ¡No te vas a la viola! ¡Uuuu! 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 bien mal ¡¡¡¡¡¡¡MADRE!!! ...jajaja... ...ay...ya mala suerte... ...qué es esto... ¡¡¡¡¡BIEN¡¡¡¡¡Aquí vamos!!! ¡¡¡¡DRAGOR PASADO !¡¡¡¡A tu izquierda!! ¡¡¡¡CUIDADO MADRE!!! ¡Suscríbete! ¡No! Otra vez Creo que el elevador se atora contra esa pared. ¿Puedes hacer algo? Eso es lo que trato de ver... Bien Ahora sí ¿Cuánto más hay que subir? No lo sé ¿Crees que nos volverán a atacar? Sin duda Sí, así que prepárate ¡Céntrate niño! ¿Qué? ¡Qué parche! ¡No! ¡Padre! ¡Estás casi muerto! ¡No! ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Incredible! ¡Incredible! ¡Ya! No No ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, padre! ¿Puedes morir? ¿Puedes morir? ¡No puedes morir! ¡Suscríbete! ¡Qué pesada! ¡Oh, qué pesados esos sujetos! ¡Ese era Jefe, me acuerdo! Creo que estamos a salvo. Eso parece. Padre, después de esparcir las cenizas de mamá... ¿Qué? ¿Qué seguirá? No seguirá nada. Volveremos a casa. ¿Y ya? ¿Fin de la aventura? Por ahora. Pero tendremos mucho que hacer. Tenías razón. En el bote, tras talar el último árbol. Dijiste que sentías que algo había cambiado. Es cierto. Y nuestro hogar ya no es seguro. Pero volverá a hacerlo. Y debemos continuar tu entrenamiento. Bien. Ya casi llegamos a la cima. ¡Nada nos detendrá! ¡Tranquilízate, niño, y quédate detrás de mí! ¡Sí, señor! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Alístate! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ahora un dragón! ¡Ahora un dragón! ¿En serio un dragón? ¡Basta! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Caramba. ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 Te dije, me iba enfrente a un sujeto más rudos que tú. ¡Vaya! ¡Lo conseguimos! ¿Y tú? Pero, 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 pero nadie había acabado con un dragón en cientos de años, desde la gran matanza de los Wyrm. Y si no me equivoco, lo hicieron por mí. Te equivocas. El dragón solo se interponía en mi camino. Niégalo todo lo que quieras, pero me salvaste. Y eso merece una compensación. ¿Qué es eso? Flechas de muérdago trenzado, rectas como Heimdall y con gran contrapeso. Gracias. Bien. Esperen. Eso no. ¿Volvieron a ver a mi hermano? ¿El bolsillo de Doraemon? Sí. Dijo que perdiste talento. Ah, que soy egoísta. No, seguro. Y que valoro más las armas. No, que a su propósito. Que soy pretencioso. No, y estirado. Pedante. Ya sé lo que piensa. Pero sus palabras no pueden herir. No, 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 no. Espera, espera, espera. Tengo una idea mejor. ¿Qué? Solo necesito un diente de dragón. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer? A ver. Vamos a hacer esto y acabamos de matar a dragones. Y acabamos el episodio. Pero cuidado con de dónde tomas... Da igual. Qué sucio. Muy sucio. Qué mal olor. Perfecto. Eso es todo. Sí. No voy a tocar eso. Tú sujétalo. Ahora pásalo por la cuerda del arco de tu hijo, por favor. Dame ese gusto. Atreus, tu arco. Con dos pasadas basta. Ah, con cuidado, por favor. Genial. Ahora sí podemos pasar a eso, ¿no? Sí, claro. Ya estás impresionado. Para. ¿Cómo? Tú mismo lo descifraste. Pero... No importa. No quería explicar el hermoso y complejo funcionamiento de mi creación y nada. No. Es... Lo que sea por ayudarte. ¿Sí? Bueno. Eso ha sido todo por este episodio. Qué largo más bien lo he tenido que recortar. Porque ese dragón está causando muchos problemas. No olviden comentar, darle like y suscribirse si les ha gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Salte, man. ¡Vamos!